La Banda Minimalistas Gracias a los amigos de siempre que estuvieron antes y muchos están ahora Alillo, a Tito, a Jorge Y el primer tema se lo vamos a dar a Javi y todas las niñas Gracias a todos por ver el video 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 No puedo creerlo La vida cae el sentido y cae la verdad, cae todo, cae la noche. Regresar, un guí de mi conciencia, vuelve a dar, más igual que no te vas. Regresar, un guí de mi conciencia, vuelve a dar, más igual que no te vas. La vida cae la noche, cae la verdad, cae la verdad, cae la verdad, cae la verdad, cae la verdad. La vida cae la verdad, cae la verdad, cae la verdad, cae la verdad. Algunos se lo conocen a Nano, ¿no? Bueno, gracias a todos los que quieran. Un mensaje a las conocidas. Que le hicieron el aguante y que... Que le hicieron el aguante por muchos años. No, no, no... Que le hicieron el aguante. Que le hicieron el aguante por muchos años. ¡Gracias! 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 Esta razón vive el mundo tal vez que me muermo y es tan solido y me enreda Me enamoran, no sé, algo sanará en mí y algún resto se perderá Pensé que debo terminar con esta sensación Me enamoran, no sé, algo sanará, no sé, algo sanará Unica Esta nación y tu amor no es nada de este mundo Es tan sutil y me enreda en la nuna y se da Algo sanará en mí y algún resto se perderá Pensé que debo terminar con esta sensación Océan 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 ¡Gracias! 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 He sido muy lejos en la profundidad Hay presión y angustia se apoderó de mí Pero hoy no he sido muy lejos en la profundidad De mi alma, de mi ser, de todo el mundo que escogí De mi mente, de mi piel, de mi oscuridad ¡Gracias! 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 Yo quiero conocer, voy a dar un tracete, voy a vivir en TV, y voy a contestar, que es lo que me sucede, yo soy el silencio, y si la vida suje, no es de la invencidad, mi mente podrá llegar, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!